Deportes de Solima, próximo reto del Deportivo Cali en la Copa Sudamericana Cuando fue el último gol de Angelo Rodríguez, pecha y hora de sus próximos partidos Esto y mucho más en las Deport Cali News Bueno, estamos aquí, dice Deportes de Solima, el próximo reto del Deportivo Cali en la Copa Sudamericana Pues dice que se puede leer lo que dicen, pero si hay para escuchar audio, si hay para escuchar audio, escuchamos el audio Así que vamos a escucharlo Pasado el trago amargo del clásico contra América, Deportivo Cali se enfoca ahora en su primer compromiso En la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2021 El próximo martes 16 de marzo, el equipo azucarero visitará al Deportes de Solima a partir de las 7 3-0-P-M En el juego de ida, en una llave donde solo sobrevivirá uno Este viernes, el técnico del Deportivo Cali Alfredo Arias estuvo en rueda de prensa organizada por DirecTV que transmitirá la Copa El Deportes de Solima es de los rivales más fuertes que está en el campeonato colombiano Es un equipo físico muy bien parado tácticamente Es un equipo muy completo, dijo Arias sobre el rival de este martes en la Copa Sudamericana Con respecto a la alineación que hizo del Cali para el clásico contra América, Arias dijo Las variantes que yo hice no fue pensando en el partido ante Tolima Las hice convencido de que el equipo necesitaba encontrar más juego Siempre se puede aprender, se aprende cuando se pierde y también cuando uno gana En un fútbol mundial, donde hoy es tan difícil ganar Es bueno aprender de las dos maneras Aprenderemos de la derrota en este caso, dijo el entrenador Berriblanco La confianza en el plantel la tengo y no la perdí No la he perdido, no tengo que recuperar ninguna confianza, concluyó Arias Bueno, eso fue lo que dijo Arias en la rueda de presa que hizo en directo Previo a la Copa Sudamericana contra el Tolima Que se viene semana de unos contratos Porque primero se va a jugar contra el Tolima en Ibagué Por la Copa Sudamericana a la ida Y después en la fecha 13 visitaremos Pues el Tolima nos visita en el Pascual Pues en dos realidades diferentes El Tolima le viene de hace poco ganarle al Jaguars 3 goles por 2 En el último minuto y ganaron Y el Cali viene de 5 partidos sin ganar O sea, 4 empates consecutivos Y la primera derrota del campeonato Que fue en dolorosa para el Cali Pues hay que esperar como afrontamos esa semana A ver si recuperamos a John Vázquez Que es lo más importante a recuperar A ver si cuando Gastón Rodríguez o no el equipo para allá Podrá estar con el Cali Bueno, otra variante para el equipo Cali Así que pues vamos para la siguiente noticia Aquí hay otra noticia Deportivo Cali, ¿cuándo fue el último gol de Angelo Rodríguez? Siguen pasando las partes de Puerto Cali Angelo Rodríguez Nada que puede volver a marcar Ya son 16 compromisos La última vez que anotó Lacan Con la camita verde y blanca Fue en el 16 de noviembre del 2020 Antes de las leturas En la caída 4 por 1 Pasaron 4 meses de aquel entonces Y 6 juegos oficiales que el gol se le negó Hoy titular 3 de ellos La oportunidad la sigue teniendo hoy confianza Pero por parte del cuerpo técnico En caso de por Alfredo En lo que pueden lograr Aunque también hay que decir Que quedó afuera de la titular para el Clásico Tuvo 30 minutos en la caja En los que otra vez Se fue En ceros Angelo Rodríguez Todavía no anotaba en este 2021 Ya pasó 4 de los del 2020 Y los dos del año nuevo En total son 1125 minutos sin anotar Los partidos que jugaron son Equidad Vélez Arfiel Jaguars de Córdoba Deportivo Pereira Envigado Yacachico Patriotas Aguilas Dorada Junior Alianza Pérez Depende de Medellín Santa Fe Encecaldas Y América Por ahora Angelo Reyes Tiene 6 con en 33 partidos Con el Deportivo Cali Esas notas se hicieron 5 en la Liga Y 1 en la Copa Sudamericana Del pasado torneo El atacante Almanera Le hizo Un gol a Rio Plate De Paraguay Le hizo Un gol a Santa Fe 2 Independiente Medellín Un en Vigado Y un ángel De las Doradas Y pues Eso viene siendo Pues que Angelo Tiene que Porque en 1100 Es que 16 partidos Sin marcar Eso ya Un horror Ya tiene que mojar Solo que Angelo Hace un gol Y empieza Le da como Si hace un gol Le da como Como espera Si a Marco Perdida Hasta mañana Marco Yo voy a seguir marcando Para que Tengan una confianza Es que si los dos Se marcan Uno O en otro partido Todo bien Pues Hay que esperar Cuando Angelo Acaba con esa Racha de negativa De 16 partidos Sin marcar Que 16 Uno dice Bueno 2 Sin marcar Pero es que 16 Complicado Así que pues Vamos para la siguiente noticia En otra noticia Matices Deportes Cali Fecho De sus próximos partidos Ahora lo que viene Para el equipo Que dirige Alfredo ahora Es el debut De la Copa Suamérica Y cuatro Componentes Ligas Que ya tiene Programa Finión Lo que viene En el calendario De Portugal El martes 17 de marzo A las 7.30 En el estadio Manuel Murillo Toro Contra el Vague Versus Deportes De Tolima Copa Suamérica Que de pronto Habrá un directo De reacción No sé De pronto Quien sabe Ese día Podemos hacer directo Dice Domingo 21 de marzo A las 5.40 PM En el estadio Porteo Cali Versus Con eso Cargamos una semana Contra el Tolima A la fecha 13 Liga Play El jueves 25 de marzo A las 6.15 P En el estadio Alfonso López De Bucaramanga Nos prendemos La Atlántica Bucaramanga Por la fecha 14 Liga Play Y terminaríamos El mes El lunes 29 de marzo A las 8.00 En el estadio Porteo Cali Contra Deporteo Pasó por la fecha 15 de la Liga Y Estos son Últimos Cuatro compromisos Que tienen En el mes Así que Pues gente Esas fueron Todas las noticias De hoy Como siempre Like Comentario Suscríbete Acá al botón De suscríbete Dale al botón De la campanita Para que Youtube Te notifique Cuando se hace Un nuevo Y acá abajo Te con mis redes Sociales Para que te suscribes Al tanto De cuando De un nuevo Y pues gente Nos veremos En una próxima Así que Adiós